Estamos en comunicación, Eugenio, con el intendente de Burlingham, Juan Chizabaleta. Buenas tardes, Federico Tromuil, Eugenio Bercuil, te saludamos desde FM Symphony 91.3 en Infoban Radio. ¿Cómo estás? Federico, Eugenio, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que, bueno, en estos días donde hubo tanto revuelo y tantas críticas, o fuego cruzado entre provincia, ciudad, algo digno de destacar que pasó en el Conurbano fue que ustedes presentaron un proyecto de apertura de la cuarentena en conjunto, todos los municipios del oeste, Burlingham, San Martín, Ituzaingó, 3 de Febrero, San Miguel, fueron en una misma línea. ¿Cómo se logró esto? Porque me parece que es importante decir que, bueno, muchas veces los municipios se dividen por calles, pero en la práctica eso para el vecino no es así, ¿no? Sí. Primero poniendo siempre el énfasis en el cuidado de nuestra gente, en el abordaje sanitario, que es lo que nos importa, en mirar a cada minuto la situación epidemiológica, en mirar a cada minuto los geriátricos, en mirar a cada minuto al personal de salud que trabaja en los distritos y que vive en los distritos, ¿no? Que desgraciadamente, les cuento también, han sido vectores importantes de contaminación, ¿no? El personal de la salud, enfermeros y geriátricos han sido vectores de contaminación importante, ¿no? Nosotros más del 50% de los casos que tenemos vienen de ese lugar y hay que tener cuidado, pero también después de 60 días y con, insisto, ¿no? Poniendo siempre el ojo en la situación sanitaria a partir de lo que el presidente y el gobernador vienen planteando de la reactivación económica, con mucho cuidado y con los protocolos sanitarios, trabajar en conjunto cinco intendentes, que representamos un millón seiscientas mil personas, como decían ustedes, que no hay límites, que también esta decisión impida y cuide, ¿no? Que los ciudadanos se trasladen, ¿no? Que nuestros vecinos se trasladen de un lugar a otro, que vean que en algún lugar pasa una cosa y en otro pasa otra, ver en conjunto aperturas productivas, decimos que lo estamos haciendo, mirar un poco también la propuesta de los comercios de proximidad, que son los famosos, puede llevar, takeaway, pero puede llevar, ¿no? Porque los términos que se usan son medio raros, se puede llevar, ¿no? Con todo lo que es el protocolo de distancia, ¿no? Y de cuidado, y bueno, y esperar ver cómo se ordena un poco también y se vuelve a coordinar la tarea, ¿no? Con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros funcionamos bien y la cuarentena dio resultado porque el área metropolitana funcionó como un todo, como una globalidad urbana, como dice el presidente, y ahí se fueron tomando decisiones, ¿no? Y creemos que tenemos que volver a esa coordinación, hoy lo charlamos con el gobernador Dichilov, volver a esa coordinación de ver cómo se empieza a mover un poquito la economía, siempre poniendo cada minuto el eje en la situación epidemiológica, pero un poquito la economía. Urlina ya abrió 23 pymes, 459 trabajadoras y trabajadores que volvieron al empleo, con todos los cuidados, sin transporte público, sin transporte público de pasajeros, con todos los cuidados que hay que tomar, ¿no? O sea que cada una de esas empresas, los empresarios se tienen que encargar del transporte de sus empleados, no pueden tomar el transporte público. O contarles que esas empresas, casi el 90%, 80-90% son vecinos de Burlinga, que se transportan por medios propios. Y el resto, el alquiler de combis, para llamarlo de alguna forma y que se entienda, ¿no? Para hablarle fácil a la gente, el alquiler de combis que los pasa a buscar, como cuando éramos pibes nosotros, que nos pasa a buscar al colectivo para ir al colegio. Que ese es un sector que está en crisis. Y sabe que hablamos la semana pasada con una cámara de ellas y estaban pidiendo que le den la posibilidad de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Porque las combis escolares cumplen con un montón de medidas de seguridad y están paradas, ¿no? Así que es una buena movida que también los municipios tengan en cuenta al transporte escolar para que los trabajadores puedan llegar a sus lugares de empleo. Municipios, empresas. Todo es un efecto dominó. Mire, una de las 23 pymes que pedimos apertura es una fábrica de termos, de termotanques, importante. ¿Saben ustedes cuántos proveedores intervienen en un termotanque? 80. 80 proveedores. Hay 80 proveedores que intervienen en la fabricación de un termotanque. Y esa empresa que se abrió en el día de antes de ayer que fabrica termotanques tiene turnos de 140 trabajadores pero arrancó con 50 en tres turnos de 15 cada turno más los empleados administrativos. Y en definitiva es bueno porque se comenzaron a fabricar 200 termos por día. ¿Por qué hay demanda de termotanques? Hay demanda de termotanques. Hay necesidad de volver a proveer termotanques porque está la gente las vecinas y vecinos en esta época del año yendo a buscar termotanques. Así que es cierto lo que decís vos. Esto es un efecto dominó que va resolviendo no solamente una pymes sino también todo lo que tiene que ver con los efectores indirectos que son los proveedores. Estamos en comunicación con Juan Zabaleta Intendente de Urlingam. Urlingam apareció en los medios hasta nacionales en los últimos días por una decisión del Intendente con quien estamos hablando un incremento a la tasa municipal a los bancos y entidades financieras. Un incremento del 50% Zabaleta. Sí, claro. Es un momento en el mundo, ¿no? En el mundo y por supuesto en nuestro país en la provincia y en Urlingam en donde creemos que aquellos que les ha ido bien les pedimos un esfuerzo. Y los bancos y las entidades financieras entre el año 2016 y el año 2016 y el año 2019 tuvieron ganancias de más de 700 mil 700 mil millones de pesos. Entonces, digo eso sumado a que contarles que ustedes seguramente lo ven Urlingam tiene TCEA y Modric tienen ocho bancos. Nosotros hace dos meses que con personal de defensa civil con personal de servicios públicos limpiamos las veredas de los bancos las cuadras de los bancos ponemos sillas para que los jubilados se puedan sentar y tener la distancia social. Tenemos personal limpiando constantemente los cajeros. Tenemos un cajero en William Modric en donde hay tres o cuatro personas por turno limpiando los cajeros porque es el único cajero y también prestamos ese servicio. El que se inauguró del Banco Provincia hace unos meses, ¿no? Claramente. Estuvimos ahí. Exactamente. Ese cajero estamos haciendo una contraprestación en donde pedimos ese esfuerzo en la ordenanza fiscal impositiva que se votó en el Consejo Deliberante el año pasado autorizaba al intendente en situaciones como esta a poder disponer de un aumento y bueno dispusimos el 70% financiera y ya han pagado el aumento y lo agradecemos y ese aumento Ya lo pagaron Zabaleta porque primero reaccionaron bastante fuerte algunos, ¿eh? Tenemos con algunos comunicados algunas entidades que nuclean a los bancos primero es como que se pusieron muy en alerta. Bueno, por acá hay que enojarse con el coronavirus y con la pandemia no hay que enojarse con nadie más porque en definitiva les contaba esto nosotros con ese aumento estamos creando un fondo COVID en donde le vamos a comunicar a nuestras vecinas y vecinos el gasto, ¿no? Vamos a reforzar el sistema de salud con médicos enfermeras y enfermeros todos los productos sanitarios todo lo que es la política alimentaria Urlingan tiene un nuevo hospital modular de lo que decidió conseguir el presidente Fernández en el distrito y eso merece también más atención así que a las 48 horas de haber llamado el decreto y en esto tengo que agradecer agradecer a los bancos que nos hayan pagado la tasa con el aumento dar las gracias ¿sabe intendente que tiene un colega de otro signo político que se copió y hoy envió al consejo del liberante un proyecto similar? ¿estaba al tanto eso? no, no estaba al tanto bueno, Jorge Macri de Vicente López hoy se lo dijo en suma a 160 periodistas así que le copió la idea y lo reconoció también que fue el primer municipio que lo hizo no, no copió la idea miren como decidimos con los 5 intendentes de la región oeste trabajar en conjunto y trabajar en conjunto hoy es darle tranquilidad a nuestra gente de que de que la pelea es de todos contra el coronavirus también quiero rescatar la vinculación y el diálogo con el intendente de Vicente López con el que venimos hablando mucho intercambiando experiencias y y está bueno y me pone contento que le haya tomado esa decisión también porque porque en definitiva me quedo con la frase de ustedes no, ya no hay más ni veredas ni calles ni límites estamos preocupados por lo que está pasando y estamos entusiasmados con ver que la foto de la Argentina en la lucha contra el coronavirus no es la del mundo no es la del mundo más allá de de sufrir cuatrocientas tres muertes tres en Urlingan que que seguramente han cambiado el destino y bueno la historia de vida de muchas familias no es la foto del mundo así que me parece que es bueno que la política dé esta señal es fuerte de dar esta pelea todos juntos cree que la cuarentena va a seguir después del 26 esto se extiende puede terminar siendo la cuarentena más larga del mundo la de la Argentina no sé si va a ser la más larga del mundo lo que está claro que el presidente siempre dice que un punto del PBI no vale una vida que vale más una vida que cualquier otra cosa y yo estoy de acuerdo que la post pandemia va a poner en valor a aquellos hombres con responsabilidades institucionales que hayan cuidado más vidas que hayan cuidado las vidas y el presidente al presidente no le va a temblar la mano en hacer lo que tenga que hacer para seguir cuidando vidas y mientras tanto habrá que reforzar la ayuda del Estado y la solidaridad del Estado en los distintos sectores de la sociedad argentina y esto yo estoy convencido que los vecinos lo ven bien y agradezco saben porque la cuarentena también tuvo éxito por los vecinos por los argentinos por las argentinas que se quedaron adentro de su casa con muchas dificultades con los chicos y con todo lo que vimos pero la verdad que en definitiva nosotros podemos tomar decisiones políticas pero nuestros vecinos cumplieron cumplieron y es emocionante decirlo y es mucho más emocionante agradecernos con el corazón Intendente Zabaleta gracias por estos minutos con Infoban Radio A ustedes muy amables y gracias por comunicar y gracias también por ser parte de esta tarea que es bueno que es todos los días poner el cuervo para que los argentinos estén tranquilos y poder cuidarlos muchas gracias Un abrazo grande El Intendente de Burlingham Juanchi Zabaleta uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández